Los constantes bloqueos que han realizado los ciudadanos en la costera Miguel Alemán han causado pérdidas millonarias a los distintos negocios establecidos, que superan los 180 millones de pesos, informó Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Dijo que tan solo el bloqueo en la diana cazadora, que duró más de 24 horas, causó una merma de poco más de 22 millones de pesos. Por ello, piden a las autoridades que utilicen la fuerza pública para retirar a las personas que bloquean las vías de comunicación y que apliquen la ley. No estamos en contra de la manifestación, es libre, está en la Constitución, lo pueden hacer, pero no pueden venir ya a tomarnos la costera Miguel Alemán. ¿Por qué? Porque ya hemos decidido presentar denuncias nosotros. Si el Estado no lo va a hacer, la Cámara de Comercio presentará denuncias penales con quien resulte responsable. Ante los constantes bloqueos que han realizado Ciudadanos sobre la costera Miguel Alemán, la Canaco pide que si vuelven a bloquear sean retirados con la fuerza pública, respetando los derechos humanos. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.